Saludos, bienvenidos al Museo de Arte, Alfredo Ramírez de Arellano y Rosel. El museo fue fundado en 1986. La residencia perteneció también a Arellano y fue edificada, construida en el 1903. Actualmente, le damos una serie de obras de arte, de grabado, de diferentes partes del mundo. Es una pierna internacional. Tenemos de Europa, Asia, Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y hasta Australia. Como nos vemos, las obras que tenemos, los artistas participan en diferentes partes del mundo, como Francia, Portugal, Humanía, etc. Entonces, estas piernas se van transportando de lugar en lugar para el disfrute de todo lo que va a mantenerla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.